Vamos a hacer un memo ya. 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 Inscríbete en AndesRace.b o búscanos en Facebook como AndesRace. Gracias. 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 Porque se quería ir rápido. Este. 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 Desde aquí quiero hacer un saludo inmenso a Alberto. Te extrañamos, no sabes cuánto. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, perdón! ¡Es verdura! ¡Me caiga, por favor! ¡No te me caigas! ¿Verdad? ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Sí, un gran saludo para Alberto. En verdad, ese era el tercer invitado de hoy, ¿no? Que Claudio justo ha venido a acompañarnos hoy día. La lluvia estrella. Sí, toda la lluvia vino. Es el único director que, a la vez de conducir este programa detrás de la cámara, ve otra cosa en su YouTube. ¡Claro! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No lo estamos viendo! ¡Ahí está en Radio Capital! Ah, sí. Muy bien. Bueno. A ver, ¿qué quiere saber? No sé, acá estamos nosotras. Uy, no le des cuerda. Sobre el programa. Sí, sí, sí. Tienes que aclarar. Un poco de miedo, sí. ¿Qué cosa quiere saber? Él no me da tanto miedo como Peter, que me da un poco más. Claro, por eso me ponen acá a mí. Eso es cuestión de ya... Sí. Uy, no, yo ya no he dicho eso. Ya, bueno, cuéntame. Acá estamos. Peter, creo que ahora sí puedes explayarte, hermano. Te juro que hoy día no voy a molestarte. Sí, sí, sí. Sí, ya veo. De cajón, la pregunta. ¿Qué tal la experiencia? ¿El debut? ¿La iniciación? ¡Ay, bravo! En verdad no puedo caminar. ¿Por dónde he pensado? ¿Por la radio o por el limón con el dedo? Sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál de los debuts? Mira que... Te dije, no le des cuerda. No, no, no. Pero no, pues. Está bien, está bien. Yo también. Ya habíamos aclarado... Yo no me he entrado en doble sentido. ¿Cuál debut? Ya habíamos aclarado que habían dos debuts, dos nomás. ¿Cuál de los debuts quieres hablar primero? Hablemos del de la radio. El de la radio. Vamos por el de la radio. Bueno, tú cuéntame. Bueno, ese día, para los que no pudieron vernos, la verdad que lo de la radio salió en tres días. Creo que estuvimos conversando, nos animamos mucho. Ya nosotras habíamos hablado del tema, de hacer algo juntas. Y nada, el miércoles pasado nos animamos a lanzarnos al estrellato. Al primer programa. Sin piloto. Sin piloto. Nos dimos cuenta que teníamos que ser un piloto ese día, 10 segundos antes. Chicas, ¿se acuerdan del piloto? ¿Qué piloto? Bueno, al aire y así nos... Si tú supieras nuestra historia con Pablo, te matarías de risa también. ¿Ustedes hace cuánto tiempo? Ya cambiado. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están en la radio? Señorita, acá, el que entrevista somos nosotros. Sí, por favor. ¿Cuándo nos invitan el miércoles? ¿Ya? Si es que nos invitan. Si es que nos invitan. Todavía estamos así media reacias a las invitaciones, ¿no? Todavía tenemos flores, todavía tenemos flores. En realidad recién estamos saliendo. Por si acaso, Kilian todavía no baja el Everest, ¿a? ¿Kilian? Kilian. ¿No saben quién es Kilian? No. Ya bajó, sí, ya bajó. Ah, sí vi el video hoy día, sí sé que. No, pero yo estaba esperando a... ¿Cómo se llama? Christian Meyer está en... No, no, que Christian Meyer. Sí, a nuestro compatriota que está justamente subiendo. Ahorita lo busco, ahorita lo busco. Hidalgo. David. Richard Hidalgo. Ah, Richard. Víctor Rímak también está trepando. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Víctor Rímak también está trepando. Saludos para ambos. No, Richard. No, en verdad, el pobre ha intentado varias veces. No, soy un capo. Pero, en verdad, ya, en síntesis, sí. ¿Les ganó los nervios? ¿Fue un parto? ¿Cómo el...? No, yo estaba súper nerviosa porque yo no había... Yo pensé empezar después de la maratón como para estar concentrada, ¿no? Pero esta señorita, que es así... Impulsiva. Full motivación. Dijo, no, ya, vamos una vez con lo que hay. Vamos, que vamos, vamos. Y, en verdad, como yo soy un poquito fácil de convencer. Para esas cosas... Para cosas de chamba, para cosas de chamba. Para esas cosas. Entonces le dije, ya, ok, vamos. 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 Y él se di esa nerviosona. Pero la verdad es que fluyó súper bien. Yo las vi, ¿sabes? Las vi todo el programa. Ah, te reíste, mi maratón. Bueno, nos fuiste tú y toda nuestra batería porque... Toda la familia, los amigos. Toda la vecindad. Sí, todo el vecindario, todo el vecindario. Sí, me preguntaban, ¿quién es ahí de Amhert? Y yo, mi mamá, todo opinaba, todo, todo. Ahí está, primerita. Sí, pero estuvo acá. Yo me divertí, me divertí. Yo confieso que las vi bien, de verdad. O sea, yo me acuerdo, el primer... ¿Las vi bien? ¿Bien? Muy bonitas, espero, ¿no? Obvio. Sí. Claro. Entonces, este... Es como tú andas, ¿no? O sea, es que la asociación de anunciar... Te pone el filtro ahí. Me pone el filtro. Con un guiño de ojos como que... Sí, sí, sí. Así funcionamos. Está bien. Con miraditas nomás. No, pero a ver. Una crítica constructiva. Ya que ustedes están más acá, nos viste ese día. Yo tengo críticas, tenemos críticas personales después de haber visto. ¿Lánzalas? Constructivas. No, no, pero primero quiero escuchar... Las tuyas. Las tuyas. No sé si Pablo acá vio algo y... Tú sí lo viste. Yo sí, pero... A ver, empezamos con Peter. No, no, con confianza, claro. Sí, sí, sí. Con confianza. Crítica constructiva. Sí. Este... No, la verdad que mira, yo lo único que puedo decir es que sí van a tener que ordenarse un poquito. Ya. Y eso pasa, y eso pasa según... No, no hay piloto. Sin el piloto. Sobre todo cuando te tienen que... A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Tienen que amarrar el micrófono. Está por ahí atrás. Y eso nos ha pasado a nosotros también. Muchas veces. Claro. Pero creo que hay partes. ¿Qué parte? ¿Qué parte? También. Ah, las mujeres hablamos así. Cuando hablo demasiado y tú me tienes que cortar. Ah, sí. Por supuesto. Nos controlamos... Yo por lo menos me controlé un montón, ¿ah? Sí. Me controlé un montón. Se dispersan. Sí. Ah, esa sí yo. Esa sí. Ahí, por ejemplo, nosotras me fuimos... Bueno, me fui por la tangente y ya me bajaba. Creo que es parte de la magia también de hacer un poquito de radio, digamos, ¿no? Sí. O sea, porque por ahí que te explayas. Es divertidísimo. O sea, si se dan cuenta, en verdad es casi una terapia. Muchos dicen, oye, pucha, pero acabas de chambear y acá te vas a chambear. Y en verdad, no es así. O sea, porque en verdad vienes acá y te relajas un montón. Tienes una buena conversación que muchas veces no nos despegamos del... Es difícil. Es difícil conversar ahora tanto tiempo con una persona face to face. O sea, no, y qué difícil es a veces despegarte del celular, de la computadora, y de verdad por lo menos tienes una hora como que desconectado, fuera, hablando de un tema interesante, con invitados, con amigos, con comentarios también, ¿no? Porque la gente comenta mucho. Te voy a decir algo, o sea, no me vayan a tomar mal lo que voy a decir, pero Carla, por ejemplo, y eso lo digo, espero que no tomen a mal lo que voy a decir, por si acaso no somos nada de nada, ni la última... ¿También te han hecho ese comentario? ¿De qué? A ver. A ver. Que Carla va a transformarse en Pablo en ese programa. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué hay qué? Ah, mira, puede ser, ¿ah? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo qué? ¿Te queda la peor parte? ¿Te queda la peor parte? ¿Te queda la peor parte? En verdad, sí, sí. ¿Te queda la peor parte o qué? Sí, en verdad, no, 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 no le hagas muy bien. ¿Por qué me sentí un alivio? Ah, sí. Ah, no, mentira. O sea, yo... Señores, me retiro cuando haya cortes y no me ven. Ya saben por qué. Llegó este... Es que la vista es más ordenada. O sea, la veo así como... Es que ella trabaja en oficina. Buen punto. Tiene que ordenarse. Sí, pues... Yo no trabajo en oficina hace 18 años. Creo que nos pasa. O sea, solemos... No, digamos, mantener el orden, ¿no? No hay forma. O sea, para mí el control, el... ¿Cómo se llama? El cable a tierra es Pablo. Porque si yo me desbando y ya muchas veces en vivo, Pablo me ha tenido que... ¿Te desbandas generalmente? Bastante. Es parte de... Como muchos... Como... Creo que... Creo que lo sabemos. Como muchos deportistas. Es una personalidad intensa. Sí. O sea, no cualquiera te hace un maratón. No. Hay mucho de la personalidad intensa... Sí, sí. Bien puesto ahí. De hecho, hay que admitirlo. Así es que... Yo tengo una crítica como... Espero que sea constructiva para mí. Que te lo conté después. Sobre todo la primera parte. Como estábamos hablando, las dos, y las mujeres, bueno, tendemos a hablar una con otra. Sentí que hacía mucho sí. Porque le estaba dando la razón. Entonces parecía perrito de taxi. Entonces, yo... ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejaron mover la cabeza? Pero... ¿Cuánto ves el video? Tú sabes que... Eso es parte del paso, por ejemplo, de las personas que salen mucho en los videos. Porque en los videos, por ejemplo, cuando tú diriges un programa o a la gente, tiendes a marcar muchísimo los movimientos. Y en la radio terminas... Es que en un video es genial porque en la edición sale como que, claro. Y luego aquí, en verdad, lo que uno termina haciendo es 80 veces esto. Sí. Y viceversa, porque aquí en radio te acostumbras a... Y de la nada, o sea, estás mucho tiempo aquí, ponte, vas a que te hagan un video y terminas... Hola, ¿qué tal? Para no salir de cuadro, para no salir de cuadro. Yo no puedo controlar, por ejemplo, yo sé que, como dice Pablo, debería estar, no rígido, pero por lo menos... Sí, no, es que acá el señor... No, 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 se baja la mesa, para botando el micro. Hablo mucho con las manos, ¿me entiendes? O sea, yo soy muy gestualizador, entonces... Sí, claro, me hace acordar cuando me hizo mi hija en la radio, entonces, igualito. Subí y entraba, ahí hay una cámara, ahí... Te van a comparar con una niña de seis años. Oye, te ha dolido, ¿no? Te ha dolido la parte que te tocabas, ¿no? ¡Ay, soy geniosa! Te van a comparar con una niña de seis años, que es adorable, ¿eh? Gia, saludos. Ahí está, ahí está. Soy tu hincha. Sí, espérate, que acá también nos va a tocar en un rato, Peter. No, no, y algo tuyo, no sé, eso fue lo que yo vi en mío. Ah, de hecho, yo volví a ver el video, al toque, así, la masa canosa. Claro. Voy a volverlo a verlo, senté a mi esposa ahí, vamos a verlo, porque ya que no viste, o no tiene Facebook, vamos a ver el video. Y descubrí mis muletillas, ¿no? Mis palabritas, esas que sí, repites y repites y repites, sin que te des cuenta, esas cosas que yo sé que tengo que corregir. Pero tú después lo transformas en arte, ¿eh? O sea, después la muletilla la comienzas a transformar en arte como una marca personal. Y eso lo da el tiempo. O sea, en realidad estoy bien contenta con el resultado. Sí. Hay un montón de cositas que mejorar, pero creo que para nunca haber hecho un piloto, nunca haber planificado. Es que ahora dices, así cuando es fresco... Cuando hay match, la cosa funciona y me parece que estaba bien paja. O sea, ¿química había? ¿Había empatía con...? Había información, creo que... Oye, había más información de lo que pensé que sabía, y lo que tú sabías... Había tanta información que todo el mundo comenzó a escribir por qué detestan las mayas. Sí, no, tenemos un tema con las mayas, pero... No, pero es que ayer... Mucha gente no nos hizo caso en la carrera, estuvo bien preocupada. No, y lo peor es que ayer hubo una maya que subió frente a mí por lo menos 10 kilómetros. Y era como, ¿en serio, por favor? ¿Hiciste 42? Acelera el paso. No, ayer 21. 21. A mí no me preguntes. Mira, ok. Ahí no va. Quédate, pues. A mí me preguntes. Bien, bien, bien. No, sí, súper. Pero sí, hablando de eso, de los historios... Sí, sí, qué deseo. ¿Cuál era la forma de esa maya, por favor, que tuviste? ¿De repente era la que yo vi también? No. No, esta era... ¿Chupaglúteos? Peor. Amigo, el de la maya blanca. No, el chupaglúteos. Por favor, existen los espejos, ¿saben verdad? Maya blanca, no, al menos que vaya un shortcito encima. Igual no las acepto, ¿ah? No las acepto mucho, ni siquiera en jornada, sea de niña, no me gustan en sí. Pero maya blanca sin nada. Hombre, que no sea Joséín Bolt con el body de Joséín, no. Escucha, será complicado, la verdad. ¿Entiendes? No. No lo hago. He visto todo. Dignidad. Un poquito de respeto también. Sí, 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 también había una chica que... Hay una chica, yo vi, bueno, vamos a hablar de... Dale, dale, dale. Vi una chica, no sé si era 21 o 42, porque estaba en el mismo carril y recién nos habíamos juntado, y la chica corría en una licra, ¿no? Pero con un topsito aquí, solo el topsito y la licra. Todo bien, ¿no? Sí, todo bien puesto, no se chorra. Pero en verdad era como bien voluminosa. Entonces, en un momento todos los que estaban marcando su paso, concentraron todos. Y era como... Íbamos marcando nosotros con el grupo que está... Es una aclaración y no es una visualización que quiera hacer de... Su dorsal, su dorsal. Quiere que te la describa. No, 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 no. Sí, ¿qué dorsal tenía esa pregunta? No, 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 no. No, pero eso me preguntaste antes. Ah, no, no. No, 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 eso fue en otro maratón. Ellos de es porza más. Sí, no, no sé de qué es lo que me diga. O sea, loco. No entiendo, más rímes. ¿Qué pasó con la chica voluminosa? Ella solamente estaba con el top. Solo top. Solo top. El top y la licra. Y era así como bien voluminosa. Entonces, no es que no tuviera nada arriba ni slab. O sea, un cuerpo súper... Esas chicas que tú ves todas así secas, tranquilos. Hasta la playa estaba bien. Fue alucinante porque yo la vi pasar y... A mí me llamó la atención, ya te imaginarás, a mis compañeros que pasaban. Claro, claro. Saludos a los compañeros que terminaron. Sobre todo cuando el peruano promedio es bien mañosón, dicho se pasa. Sí, claro. Y las mujeres somos bien fijonas. Bien fijonas, sí. Sobre todo cuando pasan más... Eso, por ejemplo, me llamó la atención un montón, me pareció bien. Y luego hay esta chica que siempre está en todas las carreras, que no sé cómo se llama, pero siempre está así, tuneadaza. Loquita Vargas, saludo para ti. Ah, sí, que siempre está loctuneada de... Y ayer estuvo de la Mujer Maravilla. Ah, sí, es ella. La Loca Vargas, saludos, de verdad que es una niña que siempre... Pero me encanta porque en verdad la ves feliz. Claro. Es como que es feliz tuneándose. Claro, o sea, si ella se siente bien así corriendo, enhorabuena. A qué no importa, claro. No, se siente bien y disfruta, pero paja... Es que fuera de, digamos, de la Mujer Maravilla también va con trajes tradicionales, trajes típicos. Sí, sí, he visto con trajes típicos de la selva una vez. Sí, siempre trajes de la selva, este... Bueno, también de la selva, de verdad de todos lados. Es loco, su nickname es Loquita Vargas, saludos. Ha estado, creo que lo invitaron un día. Ha estado en un programa acá. Igual nada vibra. Sí, no cual. Saludos también a Marilú. Ajá, pero ese es un monstruo. Oye, pero es monstruo vestirse, porque cuando hubo esa de The Color of the Run, que yo corrí por primera vez con mi hija, o sea, ella estaba feliz por correr, pero yo estaba feliz porque por fin me podía poner el tutú, la corona y todo lo que me podía poner encima. O sea, ¿pudiste idealizar ese...? No, y me lo puse, tal cual, linda, las dos igualitas, claro. No, no, es que esa carrera no fue. No, es que nadie me rajara, porque estaba con el tutú y con la corona. Claro, me parece mozo. Yo no me daría para atendiarme para una carrera, pero me parece paja verlo. O sea, sí, claro, ahí sí. Esa es una de las preguntas que tienes pendiente en el test de cooler. Así es. Recuerda. Ah, ya, no voy a decir. Ahora, tú sabes de que una vez Runner's World, la famosa revista, por ejemplo, se hizo... Era un GIF con las principales ventajas de correr. Entonces hablaba de lo, digamos, de lo funcional, lo natural, en cuanto a salud, cosas por el estilo, ¿no? Entonces era tipo nueve, vas a tener más tiempo de vida. Número diez, te puedes poner lo que se te dé la gana. Y literal te pasaron unas fotos, pues, guachafísimas, digamos. Y es que me arras la ropa de Rani te permite eso. O sea, en general, fuera de los disfraces, ¿no? Mira todas las zapatillas, ¿sabes? Son fosforescentes, rosadas, con... Sí, sí, te estaba vacilando. No, en verdad, sí te permite... Después, colores que de repente no te los pones a diario para no correr, ¿no? Sí, no, y tú no soy del corredor, o sea, zapatillas, la media de un color diferente, las compresoras, también los ochenta mil colores. No, yo soy solo. Te he visto con tus zapatillas guindas de Nike, hermano, no te vas a ser loco. ¡Asu! ¿Guindas de Nike? ¡Quiero foto! Me la pasa ahí. Yo creo que lo veo con chelas en la mano nomás. Bueno, y sus zapatillas, ¿no? Créeme que después de los cuarenta estoy cambiando. Voy a dar mi reclamo luego del... Hoy ya estoy limpio. Así que... Bueno, señores, este... Se acabó el primer bloque. No, quedó un minuto, dijo. No, no. De rato, dijo que quedó un minuto. Hace 60 segundos, dijo que quedó un minuto. Este, nos vamos a un corte. Regresamos con la rubia, la morocha y el otro invitado. Así que, no se desconecten. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. ¡Suscríbete al canal! El Andes Race llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Race. Bienvenidos amigos al segundo bloque de Zona Deportiva con la seriedad que nos caracteriza. He recibido un veto. Sí, ya te dijeron ya que pareces niño de 6 años. Cosa con el Gia, por favor. No, por Peter. No, Gia es un ejemplo. Sí, es una deportista. Sí, sí, sí. Ya ha corrido 6 kilómetros con 6 años. ¿En verdad? Sí, sí, sí. No, lo sigo. O sea, de hecho, creo que todos conocemos a Gia desde tus fotos, está en todos los eventos. Marín, deberías traerla para tu programa. Sí, entonces va a ser un poquito más distraída que yo. Entonces creo que de repente en una cancha de fútbol podría ser el programa, porque si no, estaríamos mal. Yo creo que no es mala idea. Estaríamos mal. Y trae también a tu hijo, que es dicho despacio, bonita foto, ¿ah? Ay, sí. Lindo. Lindo. Abril es la misma actividad. No le quites el tema. Y Básker. Son dos. Ya. No escuché ya. Otra vez. Ya. Bueno amigos, vamos a seguir hablando un poquito de Lima 42K. Lima, antes quiero dar pie por si acaso, atentos que ya salieron las primeras fotos, me cuentan los amigos de The Crew. Lo pueden encontrar como T-H-E espacio C-R-E-B doble, The Crew. Es un grupo que inicialmente pues ha estado haciendo cobertura en CrossFit, pero tiene más de 4.000 fotos con muy buena calidad. Han tenido un despliegue bastante bueno. En verdad los he visto en todos lados de la ruta. Y bueno, son muy buenos amigos, los conozco bastante bien. Tienen fotos buenísimas. Si han visto las mejores fotos de CrossFit, ahí por ahí siempre salen de The Crew. Así es que entren al fanpage, búsquense. Son como 4 álbumes. The Crew. Crew. Crew de... C-R-E-B doble. C-R-E-B doble. Más nada en inglés. The Crew. Perdón. ¿Quién? Peligrita. Yo terminé completo de Lima. Mira, no sé cuántas van hasta ahorita, pero ya está por lo menos el primer álbum. Son 4.000 fotos. De hecho, tanto en Tuzona Fit como Ro Perú, la gente ya está preguntando por las fotos. En esta edición, pues The Crew es media partner nuestro y ahí van a poder encontrar todo. Tú también tienes un fotón, ¿ah? El de la lengua. Sí. Puedo decirlo así, ¿no? Sí, sí. Aprovechando el tema de las fotos. Una vez estábamos conversando con Peter de... Bueno, en nuestro caso, lo difícil es que es salir bien en fotos. A veces corriendo, ¿no? Porque, como comprenderás, pues, este... Claro, acá somos humildes de... No, yo soy chocolate monstruo. No salgo bien en ninguna. Obvio. Yo tampoco salgo bien en ninguna. Sí, sales y todo lo que te tomas. No. Bueno, pero porque me has tomado, digamos... Carla, tus fotos, tus fotos, o sea, claro, son naturales. Pero, o sea, parece una sesión de cómo terminar un maratón y que te quede un recuerdo increíble, ¿no? Es como que... Sí, y la puso la mano acá. Pero bueno, fue ella. No, pero digo, en fotos... Ah, ¿tú tomaste todas las fotos? Sí, sí. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Sí, sí, me encantaron. O sea, para el recorre, increíble. Pero, Erika, por ejemplo, tú debes tener unos trucos para las fotos. Sí, por supuesto, claro. Sabes, tu ángulo, la forma de la cara. Tu ángulo, la forma de la cara. Yo confieso, yo confieso... Ah, su madre, no sabía. ¿La has dado? ¿La has dado? ¿La has dado o no? O sea, trabajo. Estoy limpio, créeme, estoy limpio. Hoy estoy sano. Quiero... A ver, confesiones. Confieso que una vez... ¿Te acuerdas que la primera vez que viniste y estábamos... Oye, dicho de paso, no hemos tomado el selfie anterior. No importa, ahora tomamos. Ya. Este, y ella me asesora. Bueno, no me asesora, sino que me dice... Oye, acá, que con el dedo, o sea, aquí, eso, que el otro... El selfie, por su caso, ¿ah? O sea... En este caso, mis papás no están viendo el programa. Oye, de verdad que yo estoy hablando del selfie, te juro que estoy hablando del selfie. No, 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 no. No, no, no. Ya, ya. Bueno, el asunto es que me fui a tomar una foto... Me fui a tomar una foto... Sí, sin timida ¿Por qué será? Yo siento que tú estás lleno de anticuchos Porque cada vez cuando se que Voltea y él como que lo tiene amenazado Claro, deja ¿A qué le tiene miedo Peter? Estoy limpio de polvo y paja Literal No, de polvo, de polvo, sí Utilízate los trucos que te enseñé Exacto, ese era el punto ¿Qué truco le enseñaste, Erika? De cómo tomarse un selfie O sea, cómo agarrar el celular Ahí está, explícalo ¿Cómo cambia ese tema? Estamos hablando de los selfies Entonces, eh No, pero sí Entí, entí, entí Te voy a salvar Tranquilo, respira Como duplas, ¿no? Como duplas Tranquilo Nosotros los quemamos Ahí te ponen, mira Este es el versus, ¿no? La foto tiene que ser el versus Así, el estilo Exacto, vale, vale No, pero sí Hasta corriendo Y te lo juro que yo le digo Que hasta corriendo también Claro Hay que estar digno siempre A mis alumnas Si no es por fastidiar Que le mando un beso Se han portado muy bien Ayer estuvieron súper bien Primeros 10K Y 21 Y yo le digo Y tienen que ir siempre dignas Cuando vean la cámara para acá Cuando vean la cámara para acá Bonita porque es tu recuerdo O sea, no puedes ir desgastándote Algunas de esas fotos Que tú dices Se están muriendo ¿Por qué no? En cambio O sea, una Bien puesta y sonriente Es tu recuerdo No puede estar hecho una desgracia Tú sabes que en cada cobertura Por lo menos 10 personas Escriben también justamente Porque no les gusta su foto Claro Pero en cada una Por lo menos 10 No Pero yo por eso Cuando me paro Por ejemplo Les hago barra Ya Porque en barata Hay 80 fotógrafos Claro Y normalmente A mí me ha pasado Porque hasta hace un buen tiempo Tenía literal 40 carreras Realizadas Y no tenía una buena foto Ni una Ni una Sí, es difícil Hasta que Me di cuenta Es que me arrasan mucho Los fotógrafos Ya, voy a sonreír a todas Pero yo que me paro también A tomar las fotos Lo que hago es Y ustedes saben Porque también siempre Les hago barra O sea, como que grito Les grito sus nombres Les hago barra Entonces ven Y entonces ya levantan Los brazos Hacen algo Depende de lo que te digan De las 12 En verdad Hemos tomado unas fotazos Este Ahora no me ha pasado Ni una Ni una ¿Cómo que no? Ah, no, te las pasé No Ay, mira Te engañas Solo pasarlas así Se las paso en altas Todavía sin logo Para que Porque son bonitos recuerdos Sí, sí, claro Pero siempre Después de cada carrera Le dejamos También este Digamos el mensaje a todos Cuando ven una cámara En verdad sonrían Porque a la hora es la hora Bueno, eso Por ejemplo Cuando corrí la media de Miami Fui dispuesta Porque ahí además 80 cocasos 80 cocasos Acá también Ojo Después de cada maratón Salen las oficiales Ah, sí, sí, sí Que te las cobran Igual que en cualquier país Pero ahí ves a los fotógrafos Acá por lo menos Tienen 80 millones Que sale alguno Bueno Claro, pero ahí ves a los fotógrafos Que están identificados Y son super visibles Entonces Yo corría Y veía No sé No me acuerdo De esta parte Del malecón de Miami No me acuerdo Como se llama En fin Y veía ahí Me acuerdo clarísimo Que yo iba por la izquierda Y vi un fotógrafo A la derecha Y agarré y dije ¡Eeeh! Saqué la mano Y me puse En la línea del fotógrafo Y ahí Corrí así Y puse Mejor sonrisa Claro A cuatro grados Me pelaba de frío Claro Pero la miércoles Y salí Y esas fotos salieron hermosas Claro De ahí Pasé el fotógrafo Y otra vez Puse mi cara De me estoy congelando Pero Cuatro grados Veía el fotógrafo Y le sonreía Porque era mi recuerdo Sí, totalmente Yo en la de Miami Sí, que sea lo más importante Pero por ejemplo Ayer La verdad es que no vi Deben haber habido Muchísimos fotógrafos Y no vi ninguno Porque yo No estaba pendiente No, no Por eso es que Por ejemplo Nosotros vamos Bueno, ahorita hay uno nuevo Un polo que tiene el logo así Tu zona fit Por ejemplo Así grande Para que nos identifiquen A Claro Pero yo generalmente Digamos Una carrera donde no tengo Tanto concentración Y estoy con tanta ansiedad encima Los veo O sea Algunos los veo Otros no Ayer Realmente no vi a ninguno O sea Yo no Me fijé Si alguien pasó por mi costado Tomó una foto O sea Debo estar No le sorprendo a nadie Porque estaba concentrada En otra cosa Pues no Pero ya depende Con qué objetivo Vayas a la carrera 42 difícil Francisco Palomino Que es uno de los Le mando saludos también Uno de los fotógrafos Que siempre está En las cartas de trail Más que todo Es la que se saca Unas fotazos Ya En todo el trail Y a veces hace milagros Obra milagros en mí Y también a ti ¿No? Te ha pasado ¿No? Francisco Palomino Sí No, obviamente Es uno de los mejores fotógrafos De carreras de montaña Que hay Yo sí he regresado Y O sea Por ejemplo Inca Challenge Y veía a este amigo mío Que es el que siempre Me toma las fotos Que Daniel San Martín Y también estaba ayer Entonces Ah, Aniquita No, Aniquita Y yo Ah, Aniquita Voy a regresar Y ahora Con cuatro Hago cuatro movimientos Que ya me los tengo aprendidos Así, así Y pa, pa, pa Pum Foto uno, foto dos Y ya está Acabas de deshacer La magia de tu foto Sí, sí, sí Todo iba Todo iba Espléndido No, pues Pero corriendo Corriendo Tienes que saber Porque si Sales pisando Por ejemplo Por más que tengas La pierna más feita Vida y por haber Sales con una pierna De este tamaño O sea Si sales pisando A que salgas Como que ¿No? Saltando O corriendo Definitivamente Ahí está la foto Esa me la tomaron De la misma Organización Me la mandaron ayer Como a las doce y media De la noche Está buenazo Sí Y me pone No, Aniquita Te la mando Porque se te ve feliz Contenta Y yo me acuerdo Clarito Es la única foto Que me acuerdo Clarita Haber visto Al fotógrafo Que estaba con la cámara Ahí No sé Porque no te creo No Porque a los demás O sea Los ves ahí Pero no están Identificados No te creo Pero no están Identificados Oye Si no tendría 80 fotos por ahí Bueno No sé Porque yo la verdad Es que ahí no vi Ninguno Pero a este sí lo vi Y le hice la mueca Pues que esa mueca Por ahí la tengo también En el aire O sea Tú ya tienes ya Formateado Algunas sí Pero la mayoría Siempre ha dado mueca Por ejemplo Mira las mejores fotos Que Bueno Contar las de ayer Que me pasó Erika Por ejemplo Las que me hizo Pablo Las que me ha hecho Miguelito Han sido monstruos Claro Pero de ahí como que No tengo un registro De De Este fotógrafo La chuntado El novio de Talia ¿Cómo se llama? Ah Ay Tony Motola Amigo no Amigo no Sí, sí Pero él es Mira esa foto de Carlita Por ejemplo ¿Cuál? Ah, esa fue Ah, bueno Ahí yo estaba Hinchadaza Porque había estado llorando Colgada de mi hijo Claro Medio minuto antes Entonces de ahí Erika me dijo Un selfie Y yo volvía así Con mis ojos reventados Me reí Pero en verdad parezco Como me hubieran agarrado A palazos Bueno, yo con lentes Porque si no también estaría No, sí Joder No motivo He llorado Pasando un poco El tema de las fotos Pasando el tema de las fotos Es que Un ratito Un ratito Esto que sucede Entre nosotros Que no aclarando Aclarando Esta química Empatía Esta empatía Van a comenzar a funcionar Entre ustedes también Cuando tengan invitados No sé, pero decimos ¿Qué cosa? No, no, no No, no, no Era para otra cosa Ah, ya Para dar pie a otro Sí, solo que a Peter Le gusta explicar Todo Primero, saludos A los amigos de Guacho Nos están escuchando De Guacho Corredores Y también Mencionan algo Muy interesante Algo muy bonito Aparte de los fotógrafos Que te encuentras en la ruta La cantidad de niños Con carteles Sí Eso es lo que hablábamos Escúchame Yo justo les estaba contando Que me quedé Bueno, es la primera vez Que lo corro Me quedé impresionada De esta familia Que se para en el kilómetro 32 Claro, al terminar Empezando Rocky Bolonia No Rocky Bolonia Sí Vamos a un clásico Bueno, es una familia Que es un clásico Pero fácil que yo Es que yo tengo un recuerdo Tranquilo Pero fácil que yo Yo nunca la había visto ¿No? Ya me habían contado Me pareció alucinante Porque además Tenían carteles No, se paran con carteles Ponen su mesita Para dar hidratación Talientan Juan Marana Y Pati Negrón También Digamos que Media cuadra antes También tenían otra estación Ah, monstruo Y un niñito Que me llamó la atención Muchísimo Que estuvo como en A la altura de Pasando el Bonilla Empezando a Malecones Era un niñito Que estaba con su mamá Y su mamá tenía Un montón de mandarinas Un enanito De dos años y medio Tres años La mamá le pelaba La mandarina Y el enanito Corría y te las daba Y era tan tierno Y en verdad Me sirvió tanto Muchas gracias Tú sabes Donde tuve una experiencia Sí, pero te juro Esa Bueno, hay dos Las voy a contar Hoy ya me tocan Las anécdotas a mí Hoy ya tú Este Una muy Muy similar a la que tú dices Me pasó en el Andes Reyes Que no es porque Este señor acá Pero en el Andes Reyes Este Había un punto Literal De los más duros Yo corrí 30 kilómetros Aprox Punto Kilómetro 24 25 Tú pasabas Por un sendero Donde estaba literal Del costado Una casita Y había un niñito Con su tazón Con habas Y esperaba A todos los corredores Con su tazón Ofreciéndote Habitas Esa vaina fue A mí Me desarmó Me mató Chille Me lleno de energía Es mi hijo Es mi hijo Es un manipulador Sí La gente llora Así mientras que cae el viento El problema es que El problema es que Su hijo dice ¿Pero lo habrá firmado? A ver una foto No Pero esa fue Mágica Y bueno Muy similar Digamos tú por ejemplo Es la primera vez Que ves a esta familia Recuerdo cuando recién Empecé a correr Mi primer maratón Seis años En la media de Lima En la que organiza Perú Runners Tú sabes que en la media de Lima Hay un punto en el que Baja por Arequipa Estás un vueltón Por San Isidro Y subes atrás Por Arequipa Había un punto En la avenida Arequipa Donde había una señora Que sin mentir Por lo menos tenía 70, 80 años Paradita ¿Ya? Y mientras yo bajaba La Arequipa La señora Con las justas O sea Te animaba ¿Ya? Entonces primero la vi Y de verdad Como que me gustó mucho Pero la vi Y es como que O sea de verdad Muchísimas gracias O sea me llenó Así de aliento Fue increíble Me di la vuelta O sea este punto Era el punto clave En el que Haces digamos Las tres idas y vueltas Y paso por el segundo Y seguí ahí Y te juro que hasta más fuerte Gritaba Y yo como que Wow Tercer punto Ya la última La trepada de la Arequipa Y la señora Estaba en el punto Seguía parada Seguía gritando Por mi madre Que chilló un poquito No es que la vi Y era como que Esta señora De verdad Estaba parada Horas O sea haciendo barra Se me hizo súper especial Para corredores Mi primer medio maratón O sea que Sufrí Como no tienes idea La gente La gente digamos Un feeling increíble Que lo ve desde afuera No tiene idea Cuanto puede Los quejones Los quejones Si los quejones No es que tengo una historia Pero es Bien mata pasiones 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 No no Pero ya el feeling es otro Porque tú vas a jalar a otra gente Y ya el feeling como me tocó Ahora sabes a mí No O sea no había nadie Pero estaban las alumnas Estaban los amigos Pero igual la cantidad de gente Que hay en la meta Igual Y cada vez Es un feeling diferente Si Y ver todo este tipo De cosas en el camino Te lo juro que Que ayuda muchísimo Si ayuda Tú sabes que En mi primera carrera En el primer maratón No me fue muy bien Me dio un pequeño Chiquito Desgarro Ya Entonces Digamos los primeros Cuarenta kilómetros Estaba haciendo hace un tiempazo O si iba a terminar Bien Último Penúltimo kilómetro Desgarro Entonces Entonces empecé a Literal casi a arrastrar el pie Entonces Esos últimos dos kilómetros Me han tomado casi cuarenta minutos Porque no podía más Porque la lesión Más allá de ser solo lesión O sea el cuerpo entero Se me empezó a calambrar Y no podía avanzar En una de esas Como que ya Empiezo a avanzar un poquito Un poquito Un poquito Y se me aparece Giovanni El famosísimo Giovanni Braganini Braganini Que es coach Es el primer coach De medio Lima Ya Que he entrenado Con un montón de grupos Este Estaba ahí En lugar de O sea paja ya Pero en lugar de carajearme Putearme Así como que vamos Me dice Eso Pablo Eso es corazón de guerrero Y yo Ay eso me pasó En esa situación Puteame Claro No me digas Que eso es el guerrero Soplame Soplame Gracias Giovanni Pero yo Eso me pasó a día Ya te imaginas Esos últimos 300 metros Chillando Arrastrando la pata Pero igual Gracias Giovanni Bueno Con esta deliciosa historia De Pablo Cuando llora Al llegar a la meta Este Nos vemos al siguiente bloque En carreras Me quiebro La verdad Orgulloso Feliz Te pones Philly Este Si Tu no Porque no fuiste Porque se quedó dormido Claro San Pao La culpa lo tiene Maicelo Ya hablaremos de eso Más adelante Regresamos con el último bloque Del programa Recuerden No se desconecten Seguimos con la rubia y la morocha No se desconecten Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos Por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo A través del Hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya En copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O En nuestras oficinas De tickets Y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible Un jump de un millonero Conectados Conectados 5 Conectados Segmentados 2 En esta ley cumulative D Hub de las Américas Conectado Gracias por ver el video. 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 Y debido a tu audiencia y devoción por estas conductoras, ahora Radio Partners. Mentira, por la morocha nomás. Pero espérate, espérate, no la quemes. Ah, puso la morocha. Y se mandó con un poema. ¿Qué no lo leíste? Tú pusiste la rubia y la morocha y dijo, no, la morocha nomás, gracias. Mentira. Ya bueno, la morocha te va a enviar saludos, por favor. Salúdalo a Tommy. Ah, pero que vuelva a escribir el poema. No dice el poema, el poema está... Lo siento. De verdad. Tommy, gracias por ver nuestro programa. No, mentira. Es el programa de ella. Tommy, miércoles a las siete y media, la rubia y la morocha. Hoy día estamos de invitadas, pa, por si acaso. Aprovechamos para el recordar y... Don Álvaro. Don Álvaro, sí, es... Don Álvaro, aunque usted no lo crea, sí es nuestro programa. Ellas son las invitadas. Sí, porque su papá le acaba de reclamar por WhatsApp, porque ellos dos parecen dueños del programa. ¿Qué se creen, apuesto, no? Oye, es una deportiva. ¿Qué se creen, ese par? Esos fulanitos. Que no las dejan hablar. Ah, y saludos a Martín, porque si no me grita, que es mi socio, por favor, Martín. Gracias por estar ahí también. Fiel, ¿ah? ¿Qué? Sí, sí, sí. No sé si para ver qué estoy haciendo mal para mejorar o qué. No, sería bueno que así fueran todos los socios. Este... ¡Uy! ¡Flash! ¡Ay, carajo! Aprovechamos para hacerles un recordar y, por si acaso, aquí nuestras invitadas, la rubia y la morocha, con esta alegría y también, bueno, muy deportistas ellas, esta contagiante alegría, tienen ya su programa aquí en Radio Running los miércoles a las... Siete y media de la noche. Siete y media. A las siete y media, así es que ya saben. Cuando salgan de la oficina, los días miércoles, pueden sintonizar, digamos, pueden buscar aquí en el fanpage de Radio Running. Todos los miércoles encontrarán a la rubia y la morocha. Yes. Y ya le pueden mandar también ya todos los piropos. ¡Yo lo descubrí! Es verdad, es verdad. Es nuestro Ferrando. Nuestro Ferrando. Sí. No se le diga que ahí te va a cobrar. No. Bueno, ¿qué le dijeron después de su primer programa? ¿Qué no dijeron después de este programa? Bueno, mucha gente entró un poco en pánico de todas las recomendaciones que hicimos. Creo que no estaban... Había un sindicato de runners con mayas que estaban a punto de mandarlas. Sí, sí, sí. Lo teníamos acá afuera. Sí. Varios de esos son amigos míos. Que estaban un poquito... Consistieron con las mayas. Sí. Estaban un poquito molestos porque... No tenemos sus verdades, ¿no? Yo opino igual que usted esa. No me va con las mayas. Entonces, no, pero las mayas, pero es que no sé qué. Y al día siguiente cuando me tocó entrenar, todos me felicitaron y tal. Pero los que usaban mayas estaban... Obvio. ¿Cómo vas a decir que no, pues Carlita, que no se puede usar más? O sea, tu grupo de entrenamiento, de hecho, tú llegaste y eran por lo menos los cuatro de mayas al otro lado. No, en ese grupo hay más de cuatro de mayas, ¿ah? Solo no sé si no tenían fotos. ¿Cuál es tu grupo, Carlita? Perú, runner, San Borja. Claro. Les encanta enseñar el bizcocho. Ah, mira, bien atento a ese estado. No, 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 ese es el otro. ¿No? No tanto, son un poquito más recatadines. Lo bueno es que Peter, Peter ha anotado la placa de todos, por lo que veo. ¿No? Hay cosas que son tan visibles. ¡Oh! ¿En serio? No, pero ¿qué nos dijeron? La verdad que la gente estuvo, creo que, bastante divertida. Que se sintió bastante fluido. Que había bastante información. Y como te digo, la gente que recién iba a correr, como que se puso un poco nerviosa. Varias de mis alumnas. Oye, pero no sabía lo de esto. Oye, no sabía lo de acá y ahora la verdad. Pero tranquila, le digo, ustedes ya lo saben. Solo que tuvieron la información en vivo y en directo. Yo después del programa, o sea, como todo fluía tan rápido, estaba paja. Pero luego cuando lo volví a escuchar me di cuenta que había un montón de cosas interesantes que habíamos dicho. O sea, era como, ¿qué paja? Todo lo que hemos contado. Y entonces corregí el copy de mi compartido de Facebook. Hay un montón de datos interesantes, ¿no? Y es que va a ser la primera vez que vas a correr, deberías escucharlo. Es verdad. Y después, en la misma carrera, volví a ver o escuchar a gente que hizo cosas que de repente no nos había escuchado. O sea, que les recomiendo que no se escuche. Y los van aprendiendo. Y en verdad, mucha gente escucha, igual lo hace y no... Y después lo tienes que vivir. O sea, dicho hay hecho, una de mis alumnas se puso el polo de la carrera. Claro, es tu primera carrera, las dos en verdad. Es tu primera carrera y quieres usar el polo de la carrera. Esa es verdad. Lo que lo hemos hecho creo que todos. Todos. Y después terminó con un poco de llagas porque era más largo lo que había usado. Y bueno, pero nadie te quita la corrida. Para eso usa... Nadie te quita la corrida. Hoy vamos a hablar de los ganadores. ¿Usas vaselina? Para que no te deje herida. Siempre usa vaselina para todo. Para todo. Para el running. Para todo. Estamos en Radio Running. Para todo lo del running. Para todo lo del running. Sí. Ya. Sí. Bueno, ahora hablando de los ganadores. ¿Verdad? Estuvieras escuchando niños de kinder. Todos los que están ahí usan vaselina. Sí, todos unos viejasos acá. No, no. Perdón. No todos. Este... Y vamos a hablar de los que... Vamos a hablar de los ganadores. Por ahí, por ejemplo, mencionan lo de la pedida de mano. Este... ¿Eran de 42? ¿Qué hablan? Yo no sabía que hubo una pedida de mano. Hubo una pedida de mano ahí en vivo, en plena meta. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿De 42 o 21? Que acá todo se comparte, amigos. No recuerdo la distancia, pero hubo una pedida de mano. Hubieron cosas interesantes ahí. Fue lo normal, pero sí hubo una pedida de mano. Bueno, que de hecho, por ahí lo sacó un medio también. Ah, no. Este... Cosas positivas, está... Bueno, digamos, se batió el récord, digamos, de la cantidad del año pasado. Sí, muchísimas. Año a año va subiendo. Fueron más de 14.000 corredores. No llegamos a los 15.000, pero estamos cerca. Esperemos que el próximo año lleguemos a los 15.000. Es un montón. O sea, es la carrera con mayor convocatoria en Perú. Sí, claro. Así es que por ese lado estuvo buenísimo. Por otro lado, bueno, el ganador, como mencionaba Peter, que estuvo muy contento, en este año no fue ni Etiope ni Kenyatta, ¿no? Fue un norteamericano. Lanza tu comentario. Que no es normal, ¿no? Dilo, dilo. Que no es normal, porque los Kenyatta son impresionantemente rápidos. Es más, o sea, un peruano que se pelea el podio, no lo vemos desde hace varias ediciones. Sí. En esta edición hemos terminado... No, no, hubo un peruano que quedó segundo, tercero, hace varias ediciones. No recuerdo en qué año fue. Pero es más, lo compartió nuestro amigo Aldo. Este, no recuerdo el nombre. Por ahí, ahorita lo voy a buscar. De ahí lo tocamos como dato interesante. Pero no, Jeffrey Eggleston fue el ganador, digamos, en la categoría absoluta en los 42 kilómetros. ¿Con cuánto? Con un tiempo de 2.15.34. Wow. Sí, una máquina. Y en el segundo lugar... ¡Oh, Dios mío! Sí, eso yo llegué a 21. Y lo bueno que no fue... Y en el segundo lugar sí tuvimos un Kenyatta, uno de tus favoritos, Peter. Así es. Sí, Julius Guajome. Y en el tercer lugar, un peruano, Nelson Ito Kuro, quien es de Puno, quien logró la tercera ubicación con 2.15.49. Pero todos ahí. Sí. Bien apretados. Bien apretados. 2.15.34, 2.15.48, 2.15.49. ¡Guau! ¡Esta muestra! ¿Te imaginas? O sea... Hay una foto del peruano Ito Kuro llegando, pero... Sí, o sea... Creo que le ganó por una nariz al... O sea, casi que se tiene que lanzar para ganarle al que le seguía. Al que le seguía. Al cuarto lugar. O sea, ¿tú te imaginas cuánto... O sea, estas milésimas de tiempo en tu entrenamiento, cuántos son y cuánto te puedes después también criticar diciendo esto era un día más de tal cosa? O sea... No, y las velocidades, ¿no? Son en la técnica, ¿no? Y la estrategia de la carrera... Es la estrategia de la carrera, ¿no? Además no salió sol, dicho se pasó, ¿no? ¡Ay, maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Hasta llovió! ¡Qué bueno! Yo estaba... Todos los que han corrido en el 2015, por lo menos... Se las padecieron. Este... Estaban rezando porque mañana no hubiera sol. No, el 2015 fue el año más traicionero, creo. Fue el peor pronóstico, porque los días estaban terribles, o sea, helados, con neblina y todo, y justo ese domingo salió el sol. Fue terrible. Yo venía todo el... Desde el principio de ese año anunciando de que corran bajo el sol, corran bajo el sol, y bueno, felizmente no apareció el sol. No, felizmente que no, pero sí, estuvo súper... El clima ayudó muchísimo. Oye, pero esa última recta es terrible, ¿no? O sea, es larguísima. No solo para 42, para 10, porque todos pasan por la misma. Entonces, si es tu primera 10, si es tu primera 21, esa recta, toda la gente piensa, falta medio kilómetro. Mentira, faltan como 800. Y esos 300 metros extras es como que... Pero... Ahora, yo sí creo que... Yo no sé. Para 21 esa bajada de la Arequipa, pero la subida por 2 de mayo es terrible. Y para maratón, esa trepada del golf, que quienes hacen maratón, la típica de todos los años es que en esa calle del golf ves a todos los contracturados, lesionados. Sí, sufriendo. Es todo. Esa calle es matagente. Sí, o sea, al final de la carrera es matagente. Sí. Que es un encanto del Lima 42K. No es una carrera fácil. No, no es una carrera. Y haberla superado... Sí, es un éxito. Es un éxito. O sea, yo he llorado varias, con varias ligas. ¿Sabes cuál debería decir que a mí me parece más retadora la de Medellín? ¿Ah, sí? ¿Por el calor? Es que es así, y con su buen calor de amigo. O sea, vamos a ver, Lima es bonito. Pero es que está un pasito, y es un jorgón. O sea, la fiesta es alucinante, es muy bien organizada. Pero las calles son así. O sea, después de Lima, me fui a esa y me pareció como que así pleno, porque es más retadora que Lima. ¿En serio? Es como que un pasito más. Wow. No sé, tengo que sentir primero que domino la vaina como para... Claro. No, el problema viene cuando dices, acá no más, yo no la vuelvo a hacer, que no sé cuántos, y a las dos semanas te va a llegar el mail. ¿Estás listo para la siguiente y haces esto? No, es mentira. Una vez, es como, no sé qué mime había, es como la droga, ¿me entiendes? Una vez que haces el maratón... Ya pruebas. Sí, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es. Sí, yo sé. No, ahora, pero ojo, para todos los que están escuchando, escuchando esto, también hay que ser, este, consecuentes con el entrenamiento, consecuentes con las distancias que van a asumir, o sea, sean progresivos, ¿ya? Sí. Es importante tener un coach, o sea, ojo con eso, importante tener un coach que también te ponga límites, corre una de 10, corre una de 21, una de 42, no te pases a un ultra de frente. Este, y por otro lado, por ejemplo, tenemos aquí a Carla, ¿no? Aquí a la rubia, que acaba de hacer sus primeros 42K, pero está como nueva. Bueno, si la vemos mañana a la noche o la mañana. Pero, digamos, por ejemplo, Erika, tú como entrenadora, ¿qué claves hay para esto? Un buen entrenamiento. Total. Ser responsable con la rutina, ¿no? Con el plan que te da el entrenador. Bien hidratada. Un buen entrenamiento al final. Y literalmente van a estar así, matándose de risa al día siguiente. La carrera ha sido ayer. Duelen las piernas, pero estás parada, hija. O sea, yo mi primer maratón, en verdad, que fui bastante autosuficiente, porque no, me entrené sola y todo. Tuve tres días de recuperación. Tres días de recuperación. No, cuando apagué el Garmin, me salió días de recuperación, tres y medio. Ah, manita. Y, pero, bueno, o sea, sí estoy parada. De hecho, hoy día me fui a trabajar y todo, pero camino como viejita. Pero camino. Sí, sí, sí. Claro. Pero ese es parte del proceso. Claro. ¿Cuánta gente hizo 42? De los, ¿sabes? Buena pregunta. Para ver cuántos caminan igual en la calle. Ah, esas preguntas. ¿No? ¿Por números? No, no, no. Eres invitada. Mira, tuvimos 1.500 extranjeros. Eso lo tengo. Luego, ¿cuántos por kilometraje? Ahorita no. La va a desarmar. No, pero más o menos el cálculo. Pero les prometo que lo vamos a sacar en Tocenafit. No, pero más o menos el cálculo. ¿Qué voy a dejarlo? El miércoles lo contamos. No, pero más o menos el cálculo, si son 14.000, son unos 3.000 de... Sí, maratón por lo menos. Por allá, 1.500 de maratón. Y eso. No. Sí, no. No, sí, sí. 3.000, 3.000. Es el grosso que hay 21 días. Sí, 10, 10. 10 debe ser... Sí, debe ser unos 5, 6 a 21, 10. Hubo un año muy particular que 21 fue el que tuvo mayor cantidad de inscritos, si no me equivoco. ¿En serio? Sí. Es que 21 es bien, bien retador. Bonito es una bonita carrera. 21 es una linda distancia. Muy bonita. Me gustó bastante que la distancia de 21 kilómetros, por ejemplo, el podio fue peruano. Y un ejemplo, ¿no? Vamos a nombrar los ganadores. Luis Hostos, que ha ganado una cantidad de carreras alucinante, de San Martín. Segundo, Juan Guamán, de Huancabelica. Ya. Tercero, Raúl Machaguay, ya conocido también, de Junín. Perfecto. Qué potencial tienen nuestros corredores. De verdad, fuera de Lima. Es alucinante cómo le sacan la mugre a atletas preparadísimos que vienen de todos lados. Realmente. Puro corazón. ¿Qué pasa? No, nada. Estoy observando. Y en la distancia de 10 tenemos, obviamente, la gran Inés Melchor, que ganó. Por ver, número 85. Por ver, número 85, la 10K. Creo que hizo 33 o 34 minutos, por ahí. Así es. Y José Luis Rojas, de Huancayo. Hombre. Es que me parece alucinante el tema de los corredores de verdad de provincias. Que terminó con 30 minutos, 2 segundos en 10 kilómetros. 30 minutos. Saludos para todos los corredores de Huancabelica, de Junín, de San Martín. A todos los peruanos, ¿no? Que siempre nos dejan, de verdad, tan en alto en las competencias. Hay una chica, no me acuerdo su nombre ahorita, que tiene un nuevo récord nacional y ha ganado, creo que en Chile o en Bogotá, en 400 metros. Tengo el nombre ahorita. Lo está rompiendo ahorita en el extranjero. Buenísimo. Y aquí, una buena pregunta. Erika, bueno, tú eres coach. Y justamente hablando del tema de recuperación, ¿qué viene después del maratón? Por aquí preguntan, por ejemplo, que hablemos un poco del drenaje. Creo que es parte de lo recomendado después de un maratón. Definitivamente, el tema de fisioterapia se hace súper importante porque, digamos, es una descarga muscular, ¿no? Según el grado, digamos, de cómo has quedado a nivel muscular. Entonces, en una descarga ya la presión va cambiando. Igual de que va a doler, va a doler, por si acaso. Siempre duele. ¿Tú ya sacaste cita a tu fisioterapia? No, todavía. No, ahorita me toca a mí y me muero. Sí, eso es lo que iba a decir. Sí, sí, no, no, pero... No aproveches, no aproveches, no aproveches. No, literalmente, en todo sentido. El esposo está durmiendo en la sala. Lo siento. En todo sentido, pues, es verdad. Es verdad. Eso es lo que iba a decir. O sea, depende del grado de dolor, dejas un día o dos o hasta tres para recién ir a fisioterapia. Claro. Para que puedan hacértelo, ¿no? Y ojo con, también, digamos, es bueno también hacer un trote en los días posteriores para hacer como que, digamos, un soltar, es como que un lavado ácido láctico también. Si puedes meterse una tina, un harto hielo, apenas llegues del maratón, mucho mejor aún. Ojo, hielo para desinflamar. Así es. El resto de los días es, este, con presas calientes, en verdad, ya para relajar un poquito los músculos, mucha hidratación, este, un pequeño trote, depende de cómo hayas quedado uno o dos días después, regenerativo, es como un lavado ácido láctico. Las piernas en alto siempre. Sí, porque, digamos, el esfuerzo o realizabilidad de la carrera también necesita que los músculos se estiren un poco. Aprovecha ahí, justamente, para estirar bien, bien, bien al terminar el trote. Y, bueno, también unos masajes ahí con un fisioterapeuta son muy buenos. Aprovecho para mandar un saludo gigante a Fisioterapia TMO. Son años que les confío, mi cuerpo entero, sea para running o para CrossFit. Su cuerpo entero. En serio, de verdad, para mí son los mejores. Les agradezco hasta el infinito porque si he llegado sano a esta carrera, así he hecho, 21 kilómetros después del Open de CrossFit. Es gracias a ellos. Un gran saludo para Lilia y todo el gran equipo de Fisioterapia TMO. Y, amigo, amiguita, runner, que se te ha caído las uñas, descuida, se te van a volver a crecer. ¿Verdad? Sí, pero no es igual, pero demora. Demora. Ah, pero no. Pero no importa, nadie quita lo conmigo. Exactamente. Eso. 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 Me interesa tres pepinos la uña. Totalmente. Yo he perdido una uña. ¿Cuál? ¿Ya cayó? ¿Ya cayó? Sí, la que está al costado del dedo gordito. Ah, ¿también tienes más largo el segundo dedo o no? No, no. Por las zapatillas. O sea, en algunos momentos empezó con demorada y ahí el cual el maratón ya está como que levantadito. Horrible la imagen. Pero lo que más me duele... Y pasen la foto también. Que pase la uña. Porque no quiero que vomiten, pero el tema es que lo que más me duele son las ampollas más que la uña. La uña no duele. ¿No pasa nada? No, no quiero. Ay, yo soy pinche de buena y era. Me saqué la media. Me saqué la media y todos están como atentos a ver qué iban a encontrar y tenía literalmente otro dedo chiquito vuelto a ampollas. O sea, entre otras ampollas. Sí. ¡Hala, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Es terrible. Ay, no. Pero lo que vas a poner me ha vuelto a volver. Sí, sí. Hay empato. Quiero aprovechar porque recién me doy cuenta de quién hizo la pregunta, ya justamente del tema del drenaje. Es Jorge Serna. Un pequeño paréntesis, digamos. Jorge Serna es un muy buen amigo y quiero mandarle un saludo. Mira, no he conversado con él antes de esto, así es que no voy a meterme en mucho detalle. Pero Jorge, digamos, ha pasado por unos momentos muy complicados a nivel de salud. Y el cochino cangrejo, digamos, ya. Muy joven y él se ha recuperado hace unos meses y ahorita acaba de correr 10 kilómetros. El año pasado hizo 42K. Chicho, el famoso Chicho Serna del Team Evolve. Y la verdad es alucinante porque él sigue motivando a la gente para que empiece a hacer deporte. Estamos en un grupo, se llama Evolve, para quienes lo quieran buscar en Facebook. Chicho, el famoso Chicho, sigue jalando a la gente para que corra, para que monte bicicleta. Es una motivación andante, en verdad, conocer a ese personaje. Un gran saludo, Chicho. Felicidades por estos 10K. Somos la media de Lima. Somos el maratón del próximo año. Iron Man y lo que quieras. Somos varios los que te seguimos. Muy bien. Oye, ayer vi un cartel en el Golf, antes de doblar el Rosario. Y había, yo estaba en el peor momento de mis calambres. Y una señora estaba con un cartel, ¿no? Estaba con su banda aquí puesta. Y ponía, ¿no? Si yo superé el cáncer, tú puedes superar el muro. Oh, sí, 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 sí. Increíble. Increíble, increíble. Sí, todo el mundo me ha comentado eso. Increíble, sí. Me ayudó. Bravazo. O sea, me ayudó a jalar un poco más en lo que estaba, ¿no? Claro. Era como, no sientas que... O sea, yo venía renegando conmigo misma y la vi y fue como, oye, estúpida. Una cachetada, pa, ¿no? Sí, claro. Cambia la actitud. Ya, pum. De hecho. Sí, esos carteles te ayudan. Y el de Chuck Norris. También, bueno. Ese fue en el Domodosia, ¿no? El... En Armendariz. En Armendariz. Sí. Había un patita que es corredor y tenía unos carteles alucinantes. Corre, perfecto, desconocido, corre. Y también tenía uno con el honguito de Mario Bros, que estaba así a punto de llegar a la meta. Que era como que toca para ganar potencia. Claro, no. No, pero el patita estaba con unos carteles que eran un mate de risa. En ver, a todos los corredores... Todos los corredores pasaban por su lado y tipo tocaban el honguito del cartel. Para ganar potencia. Y mejoraban el ritmo. Alguien seguramente se lo llevó. Sí, sí, sí. Alguien por lo menos la pasó bien ese día. No, buen corredor. O sea, paja, porque el corredor es corredor. Claro. Y, digamos, puso cosas que sí te animan, te hacen reír. Yo no sé si ustedes han estado en ese lugar, pero yo he estado en el 2016, en el... Frente a, no sé, Plaza B, a Saga, justo antes de que agarres ya la última calle. ¿Corpac? Claro, frente a la esquina de... De Totus. 42. Ya. Ok. Y es... Frente a Totus. Frente a Totus. Y es alucinante alentar a la gente, de verdad. O sea, yo que he estado ahí ver a mis amigos pasar y hechos caca, literalmente. Claro, claro, claro. Y como tú los vuelves, o sea, los reanimas para que jalen las últimas cosas, es súper bacán. Y la gente, no, bueno, y la gente, ustedes lo han vivido, de verdad, es alucinante cómo te pueden llegar de energía en esos últimos kilómetros, especialmente. Y bueno, amigos, este ha sido un programa. La cena, se ha acabado. Rápido, ¿no? Sí. De verdad le haría mucho poder. Por eso volvemos el miércoles a las 7. ¡Bien! La rubia y la morocha. Ahí sí, nosotros dividimos el programa. Bueno, ha sido un gusto tener a estas invitadas. No sé por qué, creo que esta es la última vez. Que ya no van a pasar por acá. La última vez que... No, en serio, un lujo tenerlas hoy día, nuevamente para Peter, primera vez para mí, tenerlas aquí en el programa. Este, creo que le hemos pasado genial y también la gente, también hemos tocado temas súper interesantes. De repente también se dan cuenta ya cuando vean la repetición. Sí, sí, sí. Este, y nada, muchísimas gracias por estar acá. O sea, deberían meterse una de trail también así, brava. Tenemos un reto pendiente con Peter. Con Peter. Sí, es verdad. Pero lo hemos cambiado. A ver. Sí, ya. Sí. Pero, no, pues tendría que haber algo que... Ah, voy a... Un trail, un trail. Un trail, pero un trail. Un trail. Yo creo que le va a gustar. Pero el productor... No, pero el rato era ese, o sea que... Ya, el trail, ya. Lo del trail. No, si yo me apunto, cualquiera. Sí, sí, sí. Pero que se recupera acá las yucas de Carlin. Y cuando tenga tiempo, mi compadre, para que pueda, este... Los fines de semana y estoy disponible. ¿Sí qué? Ya. Ya. No importa. Un hueco nos haremos. Nosotros somos madres ocupados. Somos preocupados. Y también tenemos que hacernos... Tiene múltiples actividades. Múltiples actividades. También. Chambe, chambe. Chambe, chambe. Bueno, amigos, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieren seguir a cualquiera de los aquí presentes en redes sociales... Este... Peter, guión... Guión, estoy hablando piedras. Espacio M, espacio Trujillo. Y mi apellido sí es M. La otra vez dijiste Peter Trujillo. Peter, redes sociales. ¿Tú? ¿Por qué? Listo. Erika, por favor, tus redes sociales para quienes te quieran seguir. Redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Erika Deportiva. Y la web erikadeportiva.com. Ahí van a encontrar a la primera wellness coach de Perú. Carlita. Sí, en Twitter Perucho Promedio. Y en Facebook como Mamá Culpable o como La Vida Que Merezco. Eso es. Una de las mejores blogueras, tuiteras y ahora, bueno, bueno, no ahora. Y una muy destacada deportista. Carlita, muchísimas gracias por estar acá. A mí para seguirme, recuerden como arroba pabloyoa038 en todas las redes sociales. Les recomiendo como siempre seguir a TuZonaFit y a RowPerú. Nos vemos como todos los lunes a las ocho y media. Dios mediante. ¿Ah? Lo vemos la próxima semana. No sé qué tal. Cierra. Ok, chau. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Suscríbete! Todo es posible. Tendrá el Tendrá el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.